Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre leemos en este tiempo ordinario, el de todos los días, el de nuestro trabajo, el de nuestra familia, de nuestra nación, con las cosas ya normales de la vida, después de los tiempos más fuertes en que Dios vino a habitar en medio de nosotros, nos pide las consecuencias. Si nosotros hicimos una linda preparación, es como aquel atleta que antes de jugar el partido, verdaderamente, tiene los momentos fuertes de preparación, del training. Aopeya y Peñán de Yara lleva esta homenaje durante el tiempo de Adviento, esa fiesta fuerte del nacimiento de Cristo, todo el tiempo de Navidad Aguana, y ahora imágenes con el tiempo ordinario. Leemos de la carta que escribe Pablo a los cristianos hebreos, capítulo 2, del 5 al 12. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía todo lo que le está sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Y así sigue la palabra del Señor y nos está hablando, queridos hermanos, queridos amigos, de la dignidad del hombre. Se vuelve a retomar el salmo 8. Pablo, entonces aquí se centra en este salmo, como dice la escritura, dice y se refiere al salmo 8. ¿Qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Y todos son regalos, ¿verdad? Recibidos del Señor, pero siempre a disposición de nuestra capacidad, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar para el servicio de los demás. Pero nos llama a vivir dentro de la dignidad. ¿Qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él. Y eso es lo que pedimos hoy, porque el Señor verdaderamente no nos abandona, camina con nosotros durante todo este año, durante todo este tiempo ordinario. Pero sobre todo comprometernos con el Señor, ser agradecidos con el Señor y por lo tanto empeñarnos para dar resultados positivos con todos estos regalos que hemos recibido de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.